Capítulo 5 Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia e inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida